Las colectividades que dicen Amar a la patria y a Dios sobre todas las cosas La presencia del Colegio Martín Cárdenas Turno mañana Encabezando el bloque de simpáticas guaripoleras Eremos también ya ingresando por el sector del palco oficial La presencia de la banda estudiantil Colegio Martín Cárdenas Turno mañana Presente también Retiendo el homenaje Ese justo homenaje a nuestra patria boliviana En el 184 aniversario de su creación Para los compañeros vamos a recibir un poco de aplauso A la presencia de la banda estudiantil La presencia de la banda estudiantil ¿Le daño a nuestra patria boliviana? ¿Le daño a nuestra patria boliviana? ¿Le daño a nuestra patria boliviana? La presencia del Colegio Martín Cárdenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!